Primer ejercicio 3, 2, 1, ¡vamos! 3, 2, 1, ¡tiempo! 3, 2, 1, ¡vamos! 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Excelente! 3, 2, 1, ¡vamos! 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Muy bien! 3, 2, 1, ¡vamos! 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Tiempo! ¡Buen trabajo! 3, 2, 1, ¡vamos! 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Tiempo! ¡Muy bien! 3, 2, 1, ¡vamos! 3, 2, 1, ¡vamos! 3, 2, 1, ¡vamos! 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos! 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Excelente! 3, 2, 1, ¡vamos! 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 3, 2, 1, tiempo. 3, 2, 1, vamos. 3, 2, 1, tiempo. Excelente. 3, 2, 1, vamos. 3, 2, 1, vamos. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. 3, 2, 1, vamos. 3, 2, 1, vamos. 3, 2, 1, tiempo. 3, 2, 1, vamos. 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 3, 2, 1, vamos.